El delegado del Gobierno ha afirmado hoy que muchas personas habrían estado en la protesta de ayer si el lema hubiera sido otro. Ha asegurado que entre los convocantes de la manifestación que marchó bajo el eslogan Melilla se muere, hay intereses contrapuestos e incompatibles. Si el eslogan en vez de ese hubiese sido otro, por ejemplo, por el futuro de Melilla, por una frontera más fluida o cualquier otro eslogan que nos uniera, muy probablemente yo estaría, si no físicamente, totalmente adherido al interés por estar en esa manifestación concentración. El Barkani ha reiterado que están trabajando para hallar soluciones y ha reconocido, eso sí, que hay disfunciones en Benienzar. De hecho, ha dicho que hasta 500 porteadores esperan por las noches para tratar de pasar mercancía y ha indicado que el comercio atípico no puede copar la frontera. No se puede aceptar el chantaje al que está siendo sometido esta ciudad por parte de los porteadores. Y digo bien, chantaje al que está sometido la ciudad por parte de los porteadores. El delegado ha insistido además en que hay que trabajar por un comercio sostenible y ha dejado claro que sí está pasando mercancía a Marruecos. No he defendido que la frontera esté bien, he dicho que está mejor, está mejor que hace unos cuantos años, mucho mejor que hace unos cuantos años y estoy convencido que mañana estará mejor que hoy. Más de 2.000 personas, según los organizadores, salieron ayer a la calle para demandar soluciones al gobierno. El Barcani ha vuelto a mostrar hoy el documento por el desarrollo económico de Melilla, alegando que es ahí donde están las medidas que pondrán fin a un problema que, asegura, no es de ahora.